Oye, Meto está chulísimo, se siente el cambio en Los Alcarrizos. Eso es lo que nosotros necesitábamos aquí. Los Alcarrizos era una comunidad muy pequeña, luego se ha vuelto muy grande, entonces el transporte se convirtió en el gran problema de nosotros. El transporte aquí era bastante caótico y complicado. Hoy disfrutamos de una gran virtud. Con esta obra que el presidente ha puesto en nuestra comunidad, pues es un alivio para nosotros. El teleférico de Los Alcarrizos viene a dotar el municipio de un sistema de transporte de calidad, eficiente, seguro, cómodo y económico. Además de eso, no hay tapón. Es un sistema de transporte por cable que cuenta de cuatro estaciones y con una misma tarjeta podrán hacer todo el recorrido de la línea y hacer la integración con el sistema de metro. ¿Qué logro tan grande? El teleférico de Los Alcarrizos es una obra de todos. Aquí el terreno coge más valor. Y es un cambio en la calidad de vida porque a su vez se transferirá en un ahorro económico que se va a ir a sus porfines. Luis Abinadel Corona, con tanto amor y certeza. Lo mejor que le ha pasado a Los Alcarrizos. Gracias, señor presidente.